Y hablando siempre en temas de seguridad regional, las dos principales pandillas juveniles, conocidas como maras, que acechan a la población tanto guatemalteca como hondureña, han dado luces de querer entrar en territorio guatemalteco a un pacto muy parecido en lo que ha ocurrido en El Salvador. Así lo ha dado a conocer el mediador salvadoreño entre estos dos grupos criminales. La tregua firmada alrededor de cuatro meses atrás en El Salvador, entre las maras, Salvatrucha y Barrio 18, ha comenzado a dar indicios de querer expanderse hacia Honduras y Guatemala específicamente. Raúl Mijangos, mediador entre el gobierno salvadoreño y las maras firmantes de la tregua, ha dado a conocer que las ramificaciones de ambas pandillas en Guatemala y Honduras aseguran que desean llevar adelante treguas similares en ambos países, para disminuir los elevados índices de violencia, tal como ha ocurrido en El Salvador. Según Mijangos, quien junto a la Iglesia Católica Media en un proceso de pacificación entre las maras de El Salvador, integrantes de la vara Salvatrucha y Mara 18 de ambos países, lo buscaron y conversaron con él, a la vez que le solicitaron ayuda para enlazar un proceso semejante. Serán ellos los que tendrán que buscar las formas para replicar este proceso en Guatemala y Honduras, ya que no me puedo entrometer en las dinámicas de otras naciones, añadió Mijangos, exdirigente de la extinta guerrilla salvadoreña y actual escritor. Yo lo único que puedo decirles es que sí conozco de la voluntad de las pandillas, tanto en Guatemala como en Honduras, de querer entrar en un proceso como el de El Salvador, puntualizó Mijangos. Cifras oficiales de las autoridades salvadoreñas indican que en 120 días que lleva la tregua entre maras, se han salvado alrededor de 1.096 vidas. Las muertes violentas en El Salvador eran 14 diarias en promedio, ahora se han reducido a 5 diarias promedio con este pacto.